La historia del teatro real comienza en 1818, cuando Fernando VII inicia la construcción de un teatro de ópera. Después de 37 años de obras, la reina Isabel II preside la inauguración el 19 de noviembre de 1850 con la ópera La Favorita de Donizetti. Gracias a su programación, el teatro real ha logrado convertirse en una referencia cultural en España y en el continente europeo. Sus temporadas acogen producciones en las que participan cantantes, directores musicales y directores de escena reconocidos a nivel mundial y las compañías de danza más prestigiosas tanto nacionales como internacionales. El proyecto artístico del teatro real procura la excelencia, cuidando tanto el repertorio lírico tradicional como el contemporáneo. En nuestro Coliseo se han representado óperas de autores españoles y se han recuperado obras más olvidadas de creadores nacionales e hispanoamericanos. Las coproducciones y producciones propias del teatro real han salido de nuestras fronteras y algunas de ellas han tenido gran éxito y repercusión internacional. Captar nuevos públicos, facilitar el acceso a los jóvenes con ventajas especiales y potenciar el proyecto pedagógico para acercar la ópera a los niños han sido en estos últimos años objetivos prioritarios. Conciertos, ballets, recitales de grandes voces y sacar la ópera fuera de nuestros muros apostando por las nuevas tecnologías, para que cada vez mayor número de espectadores disfruten de nuestra programación. A lo largo de los años el teatro real ha conseguido el reconocimiento de un público cada vez más amplio, dejando de lado la idea de que la ópera es un espectáculo elitista. Todos estos logros han sido posibles gracias a los miles de profesionales que delante y detrás del telón han hecho realidad el espectáculo total que es la ópera. Gracias a todos los que habéis participado en este recorrido. Gracias.